¡Mandí! 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 ¡Mira el partido, comandados! ¡Viva! Somos paraguayos. Ese tiene que ser el único distintivo que nos identifique. Quiero agradecer a los miles de paraguayos y paraguayas que en esta larga jornada nos entregaron sus sueños. Que confiaron en este proyecto conciliador y patriótico. Que depositaron en nuestras manos sus esperanzas para que mañana podamos estar mejor. Y vamos a estar mejor. Doctor Gustavo Leite. Bienvenido. Doctor Gustavo Leite. Me hago desde la nación. Bienvenidos a todos. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva el partido, comandados! ¡Viva! 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 Gracias.